La tormenta procedente del Ártico continúa manteniendo en jaque a millones de habitantes en la tercera parte del país y muy fríos a los de por lo menos 48 estados. En algunas áreas esperan todavía nieve y fuertes lluvias hasta mañana. El Matarazona ha seguido muy de cerca el fenómeno meteorológico. Ese es el reporte. Veamos. Que caiga nieve en los estados del centro y norte de Estados Unidos no es inusual. Pero que la nieve caiga en noviembre, cuando aún estamos en otoño, sí que lo es. Es decir, estamos hablando de un visitante que llegó mucho antes de lo esperado. En el medio oeste del país se rompieron récords de caída de nieve, acumulando en algunas partes hasta tres pies. Se espera que caiga mucho más durante el fin de semana. Los trabajadores encargados de limpiar las calles a punta de palas o con los vehículos equipados para esa labor, trabajan sin descanso y anticipan jornadas largas en los próximos días. Se aconseja mucha prudencia a la hora de conducir bajo estas condiciones. Hay mucha nieve afuera y puede haber mucho hielo en las carreteras, lo que es peligroso. Recuerde salir con mucha anticipación, manejar despacio y no muy cerca del vehículo en frente suyo. El país se empezó a congelar de frío cuando el calendario todavía no marca el invierno. Las peligrosas bajas temperaturas se prolongarán hasta mañana en lugares como Montana, donde el termómetro ha marcado hasta 30 grados bajo cero, temperaturas que no se registran desde hace 100 años. La ola de frío congelante se extenderá por los apalaches, Texas, Louisiana, Mississippi y Alabama. En Montana se espera que las temperaturas se desplomen de los 60 grados a cero. En el zoológico, estos tres tigres, que acabaron de llegar de la Florida, pasarán su primer invierno y experimentarán por primera vez en sus vidas un frío tan severo como este. Hace dos semanas en Halloween tuvimos 4 mil visitantes en un día y en estos días esperamos entre 3 y 4 visitantes, eso lo dice todo. En Illinois, Oklahoma, las temperaturas podrán descender dramáticamente en un día de los 80 a 30 grados. En muchas partes del centro y norte del país, los fuertes vientos harán sentir la temperatura como si estuvieran en los 35 grados bajo cero. Bueno, en Minnesota al menos dos personas murieron como consecuencia del hielo en las autopistas y en el país se han registrado cientos de accidentes, según informó la Patrulla de Carreteras. Esta ráfaga de frío ártico ha traído bajas temperaturas que bien podrían registrarse en enero, pero definitivamente no en noviembre. María Elena. Increíble, gracias, Irina, por esa información.